Bajo un ramo de la ploma Bajo un ramo de la ploma, de la ploma cuba Bajo un ramo de la ploma, de la ploma cuba Bajo el ángel San Gabriel Bajo el ángel San Gabriel Que a todos les competía Que a todos les competía Venite a comer esposa Venite a comer esposa Venite a comer María Venite a comer María Venite a comer María